Hola, ¿cómo están? Soy Fa y hoy les vengo a hablar de un par de cosas. Vamos a hablar de un libro, pero quiero hablar de todo lo que nos crea un libro cuando los personajes están bien escritos. Ahorita me explico un poco más. El libro que vamos a hablar hoy se llama Corazonadas de Benito Taibo, el cual no lo tengo porque lo leí en PDF. Corazonadas se trata de Paco, que es un hombre entre sus 40 y 50 años. Él le tiene súper consciente que él no quiere ser papá, no quiere tener un hijo porque simplemente es una carga que él prefiere vivir la vida como él se la antoje. Entonces él ha visto como sus amigos lidian con tener hijos y él dice no, pues simplemente no es lo mío, yo voy a vivir súper chido, haciendo lo que yo quiera, comiendo lo que yo quiera, viajando donde yo quiera. Pues la vida no siempre funciona como la planeamos y su hermana fallece y le dejan la custodia de su sobrino, que se llama Sebastián, que tiene 12 años. Y el libro va contando las lecciones que viven Paco y Sebastián juntos sobre el amor. El amor como cuando te gusta alguien más, o el amor a tu familia, o el amor de, en caso de este Sebastián, a sus papás cuando los extraña. De lo que yo les quiero hablar hoy es de cómo a veces hay un empatía a los personajes mucho mayor que a la historia en sí. Y a veces hay personajes en novelas que se vuelven casi más fuertes que la historia, por así decirlo. A veces tenemos personajes que te construyen la historia y esa es su labor. Ser parte de la historia, formar parte del círculo que está ahí, que vamos leyendo y todo. Y en otras veces tenemos a los personajes que sí cumplen con esta función, pero al mismo tiempo tienen como su propio reflector. Y no que tengan que opacar porque lo demás no sea suficientemente luminoso, pero se roban la atención aquí y allá en algunas veces. Cuando tenemos los personajes bien construidos, sucede que desarrollan sus propias vidas, por así decirlo. A veces los personajes que construimos y las historias que creamos y que escribimos toman camino propio. Y para el lector es maravilloso que a veces las historias tomen camino propio y que los personajes tengan más que contar, aparte de lo que nos puede decir un solo libro de él, porque así hay la posibilidad de que haya más historias que podamos leer, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque esto es lo que pasa con Corazonadas. Para la gente que no ha leído Benito Taibo o que no ha leído Persona Normal ahí está escuchando de Corazonadas por primera vez. Pueden leer Corazonadas simplemente, pero el detalle es que Corazonadas es parte de Persona Normal, porque en Persona Normal es esta misma historia que les voy diciendo, pero es Sebastián contando cómo él aprende todo lo que aprende de su tío Paco y cómo va creciendo y cómo ellos construyen una vida juntos, por así decirlo. Ahora tenemos, para todos los amantes de Persona Normal, tenemos a Paco contando lo que, no lo que él va enseñándole a Sebastián, sino en su mayor parte es lo que él va aprendiendo de Sebastián. Porque eso es lo fuerte. Tenemos, yo creo que cuando leemos Persona Normal, Paco es este tipo de personaje, ¿no? O sea, él se roba la atención y tú quieres conocer a Paco y te encantaría tener un Paco y si no dices, bueno, cuando yo sea grande voy a ser como Paco, así voy a crear a mis Sebastianes. Tienes a este personaje que es súper fuerte, le agarras un montón de cariño, a lo que vives con Paco en Persona Normal es muy fuerte, es una montaña rusa de emociones. Te imaginas lo que él va pensando, te imaginas por qué hace las cosas que hace, porque él es muy peculiar, o sea, el personaje no es una crianza común la que le va dando a Sebastián. Él dice, no tenemos que seguir las reglas, o sea, te voy a mandar de lonche un coco a la escuela y a ver, pues, ¿cómo lo haces? No usa tu imaginación y ve que cómo puedes abrirlo y comértelo. Porque de alguna forma nadie, él nunca se estuvo preparando para ser padre y nadie le está enseñando cómo ser padre. Entonces, él dice, voy a educarte sentimentalmente, voy a construir a una buena persona para la sociedad. Entonces, nosotros nos imaginamos, decimos, ah, bueno, Paco hace todo esto porque, pues, tal vez se siente de tal manera, o le hubiera gustado que lo criaran así, o él, así lo criaron, como que nos podemos hacer las ideas de por qué, o ha leído mucho, ha vivido mucho y quiere que todo sea una aventura. No sabemos exactamente por qué, pero nos hacemos a la idea. Y lo bonito con Corazonadas es que es Paco diciéndonos, es Paco diciendo cómo se siente y por qué hace lo que hace, y él, en sus momentos, estresándose, que él mismo diciendo que le quiere decir todo del mundo y preguntarle todo a Sebastián, pero no lo hace. Cuando lo hemos leído del otro lado, donde lo vemos súper cool, súper relajado, que no mete presión. Y es muy bonito porque no solo al personaje le tienes cariño, sino como lectura, como tal, dices, está cañón que este personaje ya perteneció a una historia y ya vimos una historia completa de él, por así decirlo. Y es con Corazonadas, con este libro que dices, ah, no, me faltaba mucho por saber de Paco. Y esto es solo Corazonadas, es solo un libro de lecciones de amor, por así decirlo. ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! ¡Yo! ¡Yo! Get the f*** out of there in 3, 2, 1, 1 y medio. ¿Ve? Funciona, aparentemente at its finest. Y poder leer lo que hay en su mente y en su corazón es como un abrazo. Estás teniendo como un abrazo súper cálido en las páginas. Y estás encontrando, este, por así decirlo, explicaciones de cosas que a lo mejor no tenías. De igual forma el libro yo pienso que lo puedes leer aunque no hayas leído Persona Normal. Simplemente no sé cómo va a ser el gusto que puede dar porque yo no lo leí así. Entonces no sé qué tanto es el encanto que te puede poner Paco, porque ahora estás viéndolo desde su punto. Cuando con Persona Normal estás viendo como Paco va ayudando a Sebastián y va echando la mano, y es su amigo y es su cómplice más que su tutor. Hay algo que dice Benito, lo dice en la vida como tal, pero si no me equivoco, en su libro Cómplices lo lees tal cual. Esto es lo que dice Benito del libro y de las historias y todo lo que tenemos en el papel y lo que el papel nos enseña, ¿verdad? El libro es almohada para tener los mejores sueños, cama de clavos para tener las más chidas pesadillas. El libro es pañuelo de lágrimas, bálsamo para las heridas. El libro es este ladrillo que construye ciudadanía, casas, muros y universos. Corazonadas y Persona Normal también en su caso. Es de estos libros que los vas leyendo y yo sentí cómo me estaba curando heridas que yo no me acordaba que tenía. Que tal vez estás como tan acostumbradas a ellas que no estás tan consciente que son heridas. Entonces sentía eso y también fue pañuelo. Es de esos libros que se vuelve un ladrillo. Se vuelve un ladrillo en esta construcción que hacemos donde nos gusta vivir, con todas las historias que nos van sacudiendo, que nos sacuden el corazón y que nos forman. A mí lo que me pasaba con Persona Normal, que yo hablaba esto con mi amiga Denise y con Bully, era que para mí fue muy difícil hablar de Persona Normal en un inicio porque yo no podía entender de alguna forma que este libro y estos pensamientos y estas cosas no hayan salido de mí. O sea, yo decía, no, o sea, es que esto yo lo escribí, yo lo voy a escribir o lo he escrito, lo voy a escribir en otra vida o lo escribí en otra vida, porque yo sentía el libro tan, todo lo que iba diciendo, ajá, era tan personal y era tan ahí, o sea, salía de mi corazón para que entrara por mis ojos. Entonces también está ese detalle, ¿no? Que este otro libro ha sido súper especial para mí. Benito me pasó el libro porque quería escucharme opinar. Me dijo, quiero que lo leas y me digas qué piensas. Entonces yo le dije esto tal cual a él, que yo sentía que a Corazonadas se echa un tiro con Persona Normal. Para mí se echa un tiro porque Persona Normal es súper especial porque es cuando conoces a estos personajes y los ves crecer y aprendes con ellos. Y Corazonadas no es tanto el viaje, pero es un viaje más específico. De entrada solo estamos aprendiendo de amor, de cualquier tipo de amor que podamos sentir. Y digo aprendizaje, no es que el libro nos intente enseñar, pero es que eso hacen los buenos libros y las buenas historias, nos enseñan cosas. Al libro yo le encuentro un con, algún punto en contra, que es que, y le dije esto a Benito, le dije, está maravilloso y me siento así, así y esa, pero es muy corto. Le faltan ocho capítulos. Pude haber tenido ocho capítulos más. Y más porque lo leí en PDF, entonces yo no sabía cuántas páginas me quedaban. Sí, fue un libro que para cuando lo termino me quedé así como que... ¿Qué? Porque aparte no tiene ni agradecimientos, entonces estaba yo así como que... Y hace como mi PDF. Entonces eso es algo que yo le sufrí al libro, pero pues ni modo, así pasa. Eso es parte del encanto de Paco, que quiere seguir escuchando sus historias. Y más porque este libro es un libro que él va escribiendo mientras tú lees persona normal. En persona normal tú sabes que él está escribiendo algo. Y esto es una de las cosas que él va escribiendo. Hace referencias a otras cosas, pero que ya sabemos, pero no nos cuenta lo mismo. Entonces son dos novelas diferentes que pienso yo las pueden leer en cualquier orden. Este clip, fa, de la edición, tal vez lo puedes poner y tal vez no. Así que necesitamos hablarle mañana temprano a Benito para que nos diga. ¿Ok? Recreatorio. Ok. Fa, háblale a Benito y después pones esto. Y como sorpresa en este video, Benito me habló hace unas semanas para invitarme a presentar el libro con él en la Feria de Libro de aquí de Monterrey. Estoy muy contenta de hacer el único evento que voy a hacer en la Feria de Libro. Y estoy súper, súper, súper contenta porque me encanta hacer cosas con Benito. Me encanta platicar con él. Sentarme a platicar con él es súper divertido. Y cuando él está en un ambiente de entretenimiento que él tiene que entretener, es súper, súper divertido. Eso sí se los advierto para todos los que quieran ir. Probablemente lo último que vamos a hablar es de la novela como tal porque a él no le gusta hablar de sus libros, a pesar de que es la presentación de sus libros. Pero nos vamos a pasar muy padre. Es el 15 de octubre. Todavía no tengo hora, todavía no tengo lugar. Pero estén súper al pendiente de mi Twitter, arroba Fabrosco, y su Twitter, que es arroba Benitofeles. Y ahí vamos a poner toda la información para verlos ahí. Estamos muy contentos. Es la segunda vez que vamos a presentar en Monterrey. El año pasado presentamos a cómplices juntos y ahora es corazonadas y me pongo muy contenta de que me haya pedido que sí quiero estar ahí con él. Porque es un honor para mí, en especial con historias que significan tanto para uno. Y si les toca preguntarle algo, no le pregunten que sí quiere ser su abuelito. No, no. Esto es un secreto nuestro. Si alguna vez le tienen que preguntar algo a Benito, nunca le pregunten si quiere ser su abuelito. Y eso es todo por este video. Muchas gracias por estar aquí. Pelusa. Espero que les haya gustado y que se animen a leer corazonadas. De hecho, si no han leído Persona Normal y se les antoja más como leer Corazonadas y después Persona Normal, díganme cómo es esa experiencia lectora porque la verdad la desconozco y me gustaría saberlo. Solo les quiero dar un anuncio pequeñito ahorita en este momento. Que Lucinda, el Lucinda entre libros y Marianne de Vikinga Lectora y yo somos parte de un club de lectura que se llama Rory Gilmore Book Club. Que es el club de lectura de Rory Gilmore. Que Rory es de los personajes principales de Gilmore Girls, que es una de nuestras series favoritas de las tres. Yo le acabo de terminar la serie, entonces sigo todavía en el hype. Y este personaje es súper lector. A sus 16 años ha leído ya 300 libros y le entra en pánico porque dice ¡Solo he leído 300 libros! Y lo que estamos haciendo es tomar uno de los libros que Rory va leyendo en la serie y lo estamos leyendo nosotras. De momento estamos leyendo The Bell Jar de Sylvia Plath. Aquí no traigo el libro a la mano pero les dejo las portadas aquí, una en español también para que... No recuerdo cómo se llama el título en español, la campana o algo más. No tenemos fecha aún para el hangout, para hacer un hangout. La teníamos pero la movimos. Entonces en cuanto tengamos fecha nueva vamos a hacer un hangout en el canal de Lucinda para que vayan a platicar con nosotros. Así que tienen todavía unas semanas, tienen un tiempo para unirse al club de lectura si quieren y ahí vamos a conversar qué tal nos parece. Así que ese solo era un pequeño aviso porque en el video pasado se me olvidó decirlo, lo tenía que decir en el video pasado y lo olvidé. Y bueno, espero que su semana vaya muy bien, que su fin de semana esté muy padre y ya saben, nos vemos la otra semana con otro video. ¡Y sí, consistencia! ¡Gracias! ¡Fabrosco! ¡Damas y coñuelos! ¡Gracias! ¡Yo! ¡Yo! Hasta parece que ya me estás empezando a hacer caso, I love it.